¡Suscríbete al canal! Antes de hablar de este tutorial que sin duda va a ser uno de los tutoriales más importantes de este canal, ya sabéis de que nunca empiezo ninguno de mis vídeos, ninguno de mis contenidos sin antes agradeceros a todos vosotros y a todas vosotras, a mis suscriptoras y suscriptores, todo vuestro apoyo, toda vuestra confianza y sobre todo por ayudarme a crecer. Así que muchísimas gracias de toda razón y nunca, no está mal decirlo, os deseo de que tengáis una gran salida pero aún mejor entrada de año. Bueno, vamos a hablar de lo que es el mapa de desplazamiento en este capítulo de lo que es la serie de Mari, que por cierto, está colocado, voy a ir colocando lo que es en esta lista de producción, el orden que va a ser el siguiente. Primero tiene que ser el tutorial de Z-Grab, después el diffuse, que es ahí donde os mencioné todas las herramientas, cómo nos movemos y todo lo demás, y después seguimos con este episodio. Vale, estas son las texturas de mapa de desplazamiento que nos encontramos en los packs de textura en X, Y, R y Z, que ya sabéis que son la página donde se ha llevado a cabo la producción de texturas para personajes como Thanos, Hulk, Alita Ángel de Combate, que cada día me gusta más esa película, reconozco, pues, y un largo, etc. Vale, pero ¿por qué estos mapas son tan importantes o realmente por qué son únicos? Vale, no es por lo que vemos en lo que es la capa, porque realmente aquí lo único que vemos es un conjunto, digamos, de información. Donde realmente la vamos a desengranar son en sus canales. Aquí, como estáis viendo, ya vais a empezar a ver aquí en pantalla, este es el orden de los canales del mapa de desplazamiento. Vale. Vamos a ir separando lo que son los canales. Primero, el rojo. A ver, yo sé que existe aquí, digamos, que muchísima confusión si realmente es un mapa de desplazamiento primario o secundario. El mapa de desplazamiento primario es el que obtenéis simplemente por esculpir, ya sea el Z-Bruce, el motor de esculpido de Blender o Moodbox. Ese sería el mapa de desplazamiento primario. ¿Esto también sería un mapa de desplazamiento? Correcto. Pero realmente la terminología que se le suele asociar a este mapa de desplazamiento del canal rojo es el mapa de desplazamiento secundario o secundari. Vale. Este es el que tenéis. Como veis, guarda muchísima similitud con lo que conseguís o con lo que extraís o exportáis a la hora de esculpir en Z-Bruce. Vale. Pasemos al canal verde. Aquí habéis visto que la información cambia. Aquí tenemos el mapa de desplazamiento que se domina terciario. Es el mapa de desplazamiento terciario que contiene, digamos, que ya empieza a tener información de porosidad. Empezamos a ver perfectamente la parte porosa, un desplazamiento de la parte de porosidad y también cómo se empiezan a definir perfectamente las líneas de expresión y tanto el dibujo labial, nasal y ocular. Vale. Pero el más importante. ¿Cuál es el más importante desde el punto de vista de los máximos detalles, de maximizar los detalles? Está codificado, iba a decir oculto, pero está codificado en el canal azul, que es el mapa de micro. Pero este término ya lo habéis visto conmigo en uno de mis primeros tutoriales allá por el año pasado, si no me equivoco, que fue en mayo o en junio, de cómo instalar las texturas para crear una piel realista. Tutorial que os aparece aquí arriba. Pues este es el mapa de micro. Fijaos todos los detalles que obtenemos de la porosidad. Está cada uno, cada uno de lo que son todos los poros. En este caso de esta chica, que se presentó para lo que es la parte de obtener sus texturas, estas texturas ya sabéis que se obtienen de la misma forma que son en las famosas cámaras de scanning 3D, tan profesionales, tan pros, que se llevan a cabo tanto en videojuegos como en películas. Pues fijaros de que no se escapa ni un solo dato de información de porosidad. Pues esto está codificado en el canal azul. Vale. Pues esta es la pequeña introducción. Ahora vamos a ver realmente cómo trasladar y empezar a trabajar en lo que viene a ser en Mari. Bueno gente, pues ya estamos aquí en la enjundia de todo. Lo que realmente esperábamos todos y todas que es crear la piel, es decir, la porosidad. A ver, antes de eso, ya os mencioné en el anterior tutorial, ya sabéis de que esto tiene que ser una línea progresiva. Empieza desde el Z-Grab, pasamos Difuse, mapa de desplazamiento y los demás mapas. No creéis que vayan a ser muchos, van a ser poquitos, pero bueno. Ya os mencioné o ya os hice spoiler, lo que fue en el anterior tutorial, el tema de los canales. ¿Por qué el tema de los canales es tan importante? Porque según empezáis o concebís el proyecto de lo que es en Mari, os ponéis de que existe el canal de mapa de desplazamiento. Vale, eso es correcto. ¿Hay que hacerlo desde ahí? No. ¿Por qué? Porque si lo hacéis desde un canal de mapa de desplazamiento de verdad, digamos que original, os va a desplazarlo en geometría. Y aquí no se basa en desplazar geometría, aquí lo que se basa es en proyectar información. Por tanto, lo que hay que hacer es crear un canal de color. Hay que proyectarlo en un canal de color, independiente al del Difuse. Tienen que ser por cada uno de los mapas que queráis concebir, ya sea especulares, Susurface Scattering, Glossy, que es muy importante, el que queráis. Mapa de desplazamiento, mapa de normales, Amino Cruz y todo lo demás. Tiene que ser codificado en un canal independiente. O es así como se tiene que organizar. Vale. Le damos aquí, hacemos clic aquí y añadimos un nuevo canal. Esto es un canal de color. Es dejarlo tal cual está así configurado. No tiene más historia. Le damos aquí al OK y automáticamente se nos va a crear el canal. Que habéis visto que lo tenía puesto como el nombre del Displacement. Voy a tener yo mi canal para proyectar texturas de mapa de desplazamiento. Y va a tener sus capas independientes. Va a tener sus capas independientes. Independientes, ahora ya lo estamos viendo, independientes a las del color. Es decir, las capas del canal de color tendrán sus capas. Aquí las veis. Las del mapa de desplazamiento tendrán las suyas. Vale. Hasta aquí todo Chachifastuki. Pero aquí viene uno de los errores. Y aquí mucha gente. Ha habido mucha controversia a lo que son los foros de Foundry. ¿Por qué? Porque yo estoy en el canal de mapa de desplazamiento. Para proyectar mapa de desplazamiento. Pero se me sigue viendo del Difuse. ¿Cómo se solventa eso para que ya cada canal sea independiente? Pues me voy a Channels. Ya os dije que las tres pestañas más importantes son Channels, IMAX Manager y Layers. Todo lo demás yo no lo uso. Simplemente sirve para esto. Pues nos vamos en Channels. Aquí en Shaders. Y subís hasta aquí. Y ponéis Current Channel. Canal actual. Automáticamente el canal de mapa de desplazamiento ahora es el que predomina. Es decir, sus capas, que es la de bases, es la que se ve. Si yo me fuese, hago doble clic al del color, se va a cargar el canal del color y por tanto sus capas. Eso es lo que va a pasar. Después de que el buffer de Mari termine de pensar, aquí. Y de esta fórmula ya lo tenemos todo listo para empezar a trabajar. Pues le doy doble clic a mapa de desplazamiento, al canal de mapa de desplazamiento y empiezo a trabajar. ¿Cómo se trabaja? Idénticamente igual que vimos en el Difuse. Es muy sencillo. Voy, cargo un procedural, un pattern, tileet y cargo mi textura. Aquí, en este caso, la mía de mapa de desplazamiento. Pues le doy a cargar y ya está. Aquí la tenemos. Ya está lista. ¿Veis? Si ya de por sí se ve o se aprecia que el trabajo de ZetaGrab es impresionante con el mapa de desplazamientos cuando realmente se ve el trabajo que nos ahorra. Prácticamente está todo casi, casi perfecto. Bien se ve que las cejas y las pestañas hay que pulirlas, que las orejas no sirve nada a esta información, pero el dibujo labial ha quedado bastante, bastante bien. Se va a modificar. Pero toda la que es la parte pomular, la parte frontal, ha quedado perfecto. No hay que estar proyectando que sí lateralmente, frontalmente y perspectivamente. Lo que sea optimizar recursos, siempre hay que apostar por ello. Siempre. Pues una vez dicho esto, vamos a empezar a lo que es un limpiado rápido. A ver, otra cosa. El tema del Mirror. No voy a explicar aquí el Mirror porque cada mapa es distinto. No es lo mismo esta parte de aquí que esta zona de aquí. Por tanto, yo recomiendo que haya que prestar muchísimo detalle. Muchísimo detalle. La perfección, o por así decirlo, la máxima calidad, es poniendo sobre todo atención a cada uno de los detalles. Así que hay que hacer un limpiado, digamos, que más exhaustivo. Pues me voy aquí en Tyler y le pongo su máscara. Y esto ya es simplemente empezar a limpiar. Vale, aquí la cosa cambia con respecto a lo que os dije en el anterior tutorial, en el tutorial del difuse. Aquí sí vamos a tener que abusar muchísimo de lo que es la parte de Vs. ¿Por qué? Porque habrá partes en las que nosotros y nosotras podamos ver y hay otras que no. Y hablando de poder ver y no ver. Ya os comenté de que teníamos modos F1, F2 y F3. Vale, si veis que por un casual no podéis ver la verbilla, porque estamos en F2 y esto está muy oscuro, le dais al F1 y ya podéis empezar a limpiar. ¿Veis? Vale, lo de siempre. Os recomiendo de que hagáis, sobre todo por las zonas más concretas o específicas, utilizar primero un pincel duro. Un pincel duro. Sé que soy consciente de que a muchos y a muchas os gustó lo que era la brocha del SuperShotty. Pero aquí hay que hacerlo, sobre todo en la parte cuando estemos ocultando o cuando vayamos, no ocultar, es un término erróneo. Cuando empiece a pulir lo que son las cejas y la parte de las pestañas. Ahí sí que voy a tener que abusar mucho del SuperShotty. Pero por ahora, lo que hay que hacer es, toma dureza pero total. ¿Por qué? Porque no puede quedar, y esto sí que lo digo en serio y no es ninguna broma, no puede quedar ni una sola textura de mapa de desplazamiento en ninguna parte de la geometría. Ni tampoco estas líneas. Estas líneas en el mapa de difuse, vale, pueden quedar fatales. Pero un mapa de desplazamiento, esto os puede desplazar y os puede quedar horrendamente fatal. Así que hay que tener mucho, mucho mimo y mucho cuidado por cada detalle. Ya lo he dicho dos veces, pero es que es importantísimo porque luego viene y que ha pasado, y que ha pasado, y que no ha pasado. Pues luego después, para no tener que estar rompiéndose la cabeza, más vale prevenir que curar. Por ejemplo, vamos a ir a lo que es la parte de las uves. Tened mucho cuidado cuando paséis de lo que es la autográfica, no paséis pintando, porque si pasáis pintando y mientras se está almacenando en el buffer, os puede pintar sin querer en las uves y se os puede ir al traste un montón de trabajo. Así que, ya que tengo aquí las uves, voy a aprovechar desde aquí y voy a dejar aquí esto activo y me va a ser más fácil tener esto como referencia para empezar a enmascarar. Voy a subir el radio, aquí, toma, 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 velocidad absurda. Va a ser mucho más fácil en este aspecto. En este aspecto ya sí os recomiendo de que sí aprovechéis y abuséis un poquito de lo que es el texturizado o enmascaramiento desde las uves. ¿Por qué? Porque habrá partes de las uves que sí podemos llegar y que la parte de la geometría o las cámaras ortográficas y perspectiva, aunque ya sabéis de que yo no soy partidario de texturizar ni de enmascarar texturizando en 3D con la perspectiva, pues el mapa de uves nos da una proximidad o una exactitud mayor. Vale, aproximadamente voy a reducir ahora el pincel porque hay que quedarse con el mayor posible de información pero eliminando lo que sabemos que nos sobra. Todo lo que sea pelo, todo lo que sea pelo tiene que desaparecer. No puede quedar nada. Vale, vamos a pasar un momento al aorto. Quitamos el grit. Ahí, perfecto. ¿Veis? Bastante bien. Mira, por ejemplo, ahí hay pelo. ¡Muere, maldito pelo! Esto fuera. Por si acaso. A ver, el tema de, por así decirlo, ver lo que estoy haciendo. A ver, vamos a ver. Todos los mapas de desplazamiento que vayáis a encontrar en lo que es en texturinix, Y, Z, siempre todo se va a complementar o se va a rellenar. Existen mapas de desplazamiento que se utilizan para rellenar, digamos, que la superficie restante, el remanente. Es decir, todo lo que sería la parte craneal. O, podríais crear un patrón, como os enseñé en el anterior tutorial, para crear una zona específica, crear un patrón. O, por último, que es el caso que vamos a ver, o utilizar esa maravilla que es el noise del surface de ZBrush para crear la piel sobrante. Y luego, ya a partir de ahí, eso ya lo voy a dejar a vuestra lección, os enseñaré qué podéis hacer. Ya, los que queráis, todos y vosotras que queráis añadir más detalles, más porosidad, más arrugas y todo eso, eso ya lo podéis ir haciendo en capas independientes, en capas para ir detallando más vuestros modelos. Vale, que no quede esto, que no quede absolutamente nada. Vale, vamos a volver al mapa de Uves. No sé por qué se ponen estos borros, que estos borros algunas veces se complican mucho más, aunque sé que es para recoger el pelo. Pero, algunas veces, inclusive, es mejor de que sea un pelo recogido y fuera. Para allá, ahí, todo esto fuera, 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 fuera. ¿Veis? Toda esta es la parte en la que nace el pelo frontal y va desembocando en la parte de la oreja, aquí. En esto, esto y esto. Vale. Todo esto ya está filtrado. Vale, esta parte de aquí, también. Vale. Vamos a irnos al aorto, a ver cómo nos ha quedado bastante bien. Y ahora, en este caso, lo que voy a hacer ya es alinearlo un poquito. Vale. Cuando vayáis avanzando, por favor, ir guardando todo el progreso. Más que nada, porque ya sabéis de que esto acumula mucho buffer, acumula muchísimo. Y imaginaos el traste o la putadilla que puede ser que estéis limpiando y se os quede colgado el programa. ¿Qué es? Este programa no es muy propenso a quedarse colgado, eso sí lo digo. Pero sí es muy propenso a que se quede bastante tiempo pensando y dudemos entre cerrarlo o no. Y al final, lo cerremos sin querer y perdamos información. Así que, ir guardando progreso paulatinamente. Vale. Pues lo que es la primera pasada, ya está. Voy a llevar a cabo, vamos a llevar a cabo lo que es filtrar los ojos y un poquito las nariz. Y después vamos a pasar al siguiente capítulo que va a ser el detallado. Así que, vamos a terminar con lo que es la parte de lo que es los ojos, la nariz. Y esto de aquí, esta parte de aquí, como veis, se me está marcando el hueso. Esto es el hueso mandibular. Esto no puede salir en nuestro mapa de desplazamiento porque si no, saldría como esto de aquí, como si lo hubiésemos partido la mandíbula a nuestro personaje. Y en mucha chipastuki, desde luego, no va a ser. Va a ser bastante terrorífico. Podría ser digno de una película de miedo. Y aquí sí que sí, puedo utilizar el supersofti para ir reduciendo el campo que quiero que tenga esto. Toda esta parte fuera. Esto tiene que desaparecer. Luego pego una otra pasada. Esto ya son manías mías. Luego pego otra pasada con el pincel más duro. Pero ya os digo, esa parte mandibular que desaparezca. Porque si no, el mapa de desplazamiento se os puede quedar. Y lo digo porque de todas las pruebas, ya sabéis que todos mis tutoriales están basados también en prueba de error, prueba de error. Me ha pasado. Y jamás permitiré de lo que yo sé, que algo está mal, que os pase a vosotros y a vosotras. Esto es así. Soy así. Estoy así de pirado y es lo que hay. Pero bueno. Vamos a ir terminando esto. ¿Veis? Esta forma ha quedado esto bastante bien. Vamos a cambiar a un pincel un poquito más duro. Ahí. Ahí. Vale. Vale. Pues esa parte ya está. Vamos a ponernos con lo que es los ojos. Para los ojos y lo que es la nariz. Os recomiendo exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente con las orejas y parte de esto. Nos vamos a V. Marcamos el grid de nuestra malla, de nuestra geometría. Y ya sé exactamente de qué tengo que estar enmascarando aproximadamente por esta línea. Aproximadamente. Vale. Que por cierto, hay otra cosa que sí quiero mencionar bajo el tema de lo que es modelado de personajes o para llevarlos preparados a lo que es Mari. Vale. Os podéis llevar lo que son los ojos abiertos, como yo. Yo prefiero llevármelos abiertos. O lo podéis, haciendo un stroke más para adentro, sellarlos. Para que tengáis menos posibilidades de que lo que estéis pintando se proyecte después en lo que es la parte del cráneo. Podéis hacerlo de esa manera. Yo siempre lo hago de esta manera. Cada uno tiene su manera. Pero es simplemente para advertiros a todos y a todas. Vale. Vamos a seguir con esto, limpiando el siguiente ojo. No apuréis mucho porque da igual que lo que se apure. Si a fin de cuentas lo que va a ser luego esto es eliminar la parte de las pestañas. Pero bueno, todo lo que sea la parte interna, bastante, bastante limpio. Vale. Vale. Esta parte de aquí la voy a descubrir un poquito. Ahí. Que sea la parte justo ahí, previa. Vale. Vale. Este estaba bien. Vale. Vamos de nuevo al mapa de UVs. Vamos a terminar de limpiar y filtrar lo que son los agujeros de la nariz. Y este capítulo ya está terminado. A ver, como siempre, todo esto es optimizable. Esto es todo el detalle que queráis imprimirle. Todos y todas. Todo el detalle que le queráis imprimir. Esto es simplemente daros las pautas y las herramientas perfectas para poder hacer bien vuestro trabajo. Vale. Esto es peor que hacer los recortes en el colegio con los trabajos de manualidades. Se me ha dado fatal recortar las líneas. Quiero diría, ¿eh? Vale. Aquí ya tenemos uno. Vamos a ver el ahorzo cómo ha quedado. Perfecto. Esta parte de aquí. Ahí. Justo. ¿Veis? Perfecto. A ver, no olvidéis esto cuando después hagamos los mapas o hagamos la composición de mapas. Esta parte está libre. Y esto va a suresalir un poco. Eso no lo olvidéis. Que luego después habrá que jugar que es suavizado, que si con el morph y todo lo demás. Eso también hay que ir poniéndolo en situación. Esto también se limpia. No hay que pasarse. Seguramente me he pasado aquí un poco. Vale, vamos a la ortográfica. Bueno, no se va tan mal. Vale, esto fuera. Y... Ahí. Perfecto. Quitamos el grid. Ponemos en el 5. Le damos a la S para seleccionar. Y ha quedado bastante limpia. Ha quedado muy, muy limpia. Vale. Esta parte de aquí es pelo. Y esto, por si acaso... Que podría ser una piel, digamos que un poco más grumosa, más escamosa. Pero por si acaso... Me la voy a fulminar. Ahí también. Vale. A guardar. Pues ya está. Esto es lo que es el proceso de limpiado. Ahora vamos a ir al siguiente capítulo que va a ser el proceso de detallado y perfilado. Bueno, gente. Pues nada. Aquí me hallo ya con lo que es la parte del detallado donde vamos a ver realmente cómo tenemos que borrar estas aberraciones fílmicas o, por así decirlo, tanto los ojos. Vamos a filtrar mejor los ojos, las pestañas, la nariz, el dibujo labial. Aunque no mucho, porque la verdad es que el dibujo labial con Z-Graph, ya lo he comentado, ha quedado perfecto. A ver. Vamos a remarcar una cosilla. El tema de los bordes. Aquí estáis viendo con respecto al anterior capítulo que los bordes los he dejado un poco más suaves. Esto es importante para conseguir después una correcta transición de capas cuando veamos el tutorial de composición de capas o de, valga la redundancia, de lo que son texturas exportadas de Mari. Así que es bueno de que dejéis, digamos, que un poquito de, que esté difuminado, que esté bastante suavizado para que la transición sea lo más fácil posible. Más que nada porque después lo que voy a utilizar es el noise, que ese es un elemento fundamental. Bueno, ya sabéis de sobra todos y todas de que Z-Bruce es un programa excelente para el esculpido o para el detallado, como yo lo llamo, pero personalmente también es un programa en el cual para porosidad es la caña. Sobre todo, pero como herramienta secundaria. La herramienta principal, sin duda, es Mari. Bueno, pues una vez que ya esto más o menos está limpiado... Ah, sí, perdón, que se me ha olvidado decir esto. Esto de aquí, la celda aquí. Aquí habéis visto que yo tengo unas, lo que son dos celda, lo que es la cara y esta es la parte interna de los labios. Vale, la parte interna de los labios tiene que estar completamente enmascarado. Y en este caso le voy a poner uno de dureza porque, pues es muy sencillo, la textura o digamos que la porosidad de vuestros labios o de la parte interna de vuestros labios es prácticamente nula. No hay rugosidad. Así que, por tanto, no dejéis que haya aquí mapa de desplazamiento dentro de los labios. Tiene que ser siempre desde el punto de vista del dibujo labial exterior, no del dibujo labial interior. Eso es importantísimo. Vale, y una vez que ya tenemos hecho esto, vamos a seguir el procesado detallado que es llevar a cabo la proyección. A ver, una cosa importante. Si para llevar a cabo correctamente esto, tenéis que estar seguros todos y todas de que ya habéis limpiado, filtrado, yo que sé, optimizado el mapa a vuestro gusto. ¿Por qué? Porque aquí, si empezaseis a proyectar sobre esta capa, en el Tyre de enmascarada, no se vería, no se vería. El momento en que la emergéis, se verá el efecto. Así que, por tanto, podéis hacer dos cosas. O le dais aquí, que es duplicar capas, solo que lo malo, aquí. Perfecto. Es que algunas veces lo que no me hace es sacarme la máscara, pero me lo ha hecho. Chachi Pastuki. Bien por fin con Mari, que ha hecho algo bien. Bueno, os lleváis a cabo este duplicado como, vamos a ponerlo como copia de seguridad. La ocultamos, la ponemos, si podemos, si nos deja Mari, la ponemos debajo y podemos seguir llevando a cabo nuestro trabajo. Podemos seguir trabajando. Como veis, perfectamente, tener cuidado a la hora de ocultarla y invisibilizarla. Bueno, pues vamos a llevar a cabo esto. Vamos a ponerlo aquí debajo. La vamos aquí a invisibilizar. Invisibilízate, por favor. Vale, perfecto, correcto. Vale, pues ya podemos ponernos a trabajar. ¿Para ello qué hay que hacer? Vale, es muy sencillo. Como os he mencionado anteriormente, toma spoiler. Selecciono mi capa. Le doy a botón derecho. Cuando Mari deje de pensar, es que piensa mucho. Aquí. Y mergeamos las capas. Le doy a Merge Layers. Esto lo que hará es que fusionará todas las capas, es decir, la máscara y todo, en un solo objeto. Es como el famoso rasterice de Photoshop, que tenemos que convertir, digamos, un objeto inteligente ya en un objeto... Un objeto estúpido. Bueno, un objeto simple, vamos a decirlo así. Vale, y en este caso ya lo puedo llamar yo Displacement. Y a partir de aquí, lo único que hay que hacer es lo mismo que vimos en el anterior tutorial. Nos vamos al Image Manager, que ya estábamos en él, y vamos a cargar esa textura que tenemos en los packs de Texturing X, Y, Z. Es decir, el del desplazamiento. Vale, y aquí, como veis, ya lo tenemos. Por tanto, vamos a arrastrar ya nuestra textura para poder proyectar sobre nuestro modelo. A ver, los controles los repasamos. El Shift, desplazamiento, y con el botón izquierdo ratón, desplazamiento lateral y vertical. Shift y Control, escalado. Control y presionándole este, rotamos. A ver, cuidado, que ahora mismo estamos tratando con un mapa que tiene exactamente la misma tonalidad con la que estamos trabajando, y va a ser un poco más caótico diferenciar un elemento con otro. Por tanto, ya sabéis, en Tool Properties bajáis hasta el alfa y hacéis más transparente lo que es la parte del mapa. De esta forma será más fácil. Vale. El primer elemento que yo quiero, que voy a querer, por así decirlo, potenciar, que voy a querer potenciar, va a ser, sin duda, aquí, ya me encaja. ¿Veis? Es que esto es un poco complicado. Vamos a darle la P. ¿Veis? Estos poros, los poros nasales aquí, frontales, son demasiado grandes. Son exacerbadamente grandes. Lo que tenemos que hacer aquí es cambiarlo. Y en este caso, lo que tengo que hacer, lo que sí tengo que aprovechar, es a tope con la, el Supersofti. Vale. Sin querer, he puesto aquí. Vale, espera. Tengo que arrastrarlo de nuevo. Ah, vale, perfecto. Se me había borrado. Bajamos. Ahí. Vale. ¿Veis? De esta manera, vamos a ganar, digamos que un poco más de verosimilitud. Es que resulta un poco increíble tener esos poros tan grandes. Nuestros personajes tenían un problema de grasa bastante, bastante crónico. Así que vamos a eliminar esos detallitos. De esa manera, conseguimos también una buena transición. Y así, la nariz, frontalmente, ya está perfecta. ¿Vale? Pero vamos a ir al medio de la cuestión. El medio de la cuestión más importante son el tema de las cejas y de las pestañas. Eso ya lo sabéis. A ver. Vamos a ver. Vamos a ponernos aquí. En este caso, voy a aprovechar esto. Y lo que voy a hacer es, supongamos, bueno, esto es la parte de la textura. Voy a pillar la parte superior y la voy a hacer que sea la parte aquí de las cejas. ¿Vale? Esto es importante. ¿Por qué? Porque no puede quedar ni un solo rastro de pelo. Es que no puede quedar ni una micra, ni un folículo. Esto es importantísimo. Bueno, importantísimo no. Esto es imperativo. Puede ser después un caos. Puede ser caótico. Luego llevar a cabo la composición. En ZBrush y que os encontréis aquí, pelo, y digáis, venga, a volver a empezar. Para eso tenéis ya la copia de seguridad. La copia de seguridad en vuestro proyecto, vuestro correspondiente proyecto de Mari. Vale, ya tenemos una pestaña depilada. Toma, depilación láser. Vamos a llevar a cabo lo que es el siguiente. Aquí estamos. Y nos vamos a poner aproximadamente... Yo creo que está bien así. Muy bien, sí. Sobre todo así. Vale, ahí. Con paciencia, paciencia. Quizás es demasiado grande. Ahí. Perfecto. Ahora sí. Ya tiene bastante mejor medida todo. Esto fuera. Esto desaparece. Menuda brocha. Qué maravilla de brocha. ¿Vale? Pues mira, fijaos. Ya tenemos todo esto filtrado y limpiado. Bueno, aquí fijaos. Mira, si esto es justo la parte que no he filtrado bien de lo que sería el... De lo que fue el Z-Graph. Así que lo que voy a hacer, corregirla. Ahí. Perfecto. Vale. Pues esto lo aplicamos en el otro lado. Que el otro lado, aquí... Bueno, ¿veis? Aquí hay pelillo. Esto fuera. Tiene que desaparecer. Vale. De todas formas, disculpadme la voz que la tengo porque, bueno, ya todos y todas sabréis de que Madrid ha caído la de la nevada que nunca hemos visto y me ha afectado, bueno, pues he ido a hacer el cabra un poco con la nieve. Había que aprovechar. Y, bueno, pues me he quedado un poquillo con la voz un poquillo enrasgada. Así que disculpad. Vale. Bastante bien. Bueno, pues una vez que ya lo tenemos filtrado y bastante arreglado lo que son la parte de las cejas, vamos a limpiar los ojos, que es sin duda la tarea más complicada. Más que nada con este tipo de mapas. Existen otros mapas, que sé que existen otros packs, en los cuales esto está cortado, arreglado, sesgado, o podríais clonarlo, haberlo clonado en Photoshop y haberlo guardado todo el tip, para que después haberlo hecho así. Son ideas. Son ideas si queréis llevarlas a ejecución. Vale. En este caso, aquí. Vamos a intentar conseguir esta progresión. Bastante, bastante bien. Todo lo posible. Perfecto. ¿Veis? Ha quedado bastante, bastante bien Ahora limpio la parte de aquí de la cuenca lagrimal Lo bueno es que hay parte de líneas Que las ponemos aquí para dejar esta parte de aquí Que está, digamos, que es la piel aquí un poquito más dura Y, por ejemplo, también para tirar de las líneas Y crear las patas de gallo Por ejemplo, todas esas cosas Esa información nos podemos servir de ella De nutrir de ella para conseguir mejores detalles Vamos a rotar en este caso Por lo general, con esta textura El ojo, bueno, su ojo derecho El que sería mi izquierdo Está bastante más fácil De conseguir un limpiado mejor Por eso os he dicho De que hay que tener cuidado con el mirror Que con el mirror se podría solventar ¿Se ganaría realismo teniendo Los dos ojos con exactamente La misma piel y todo eso? No, no lo tendría Sería bastante inverosímil Vale, esto ya lo filtramos hasta aquí Vale, y esto también Vamos a utilizar esta parte Aquí Cuidadín, cuidadín Que no me entre ningún pelo Aquí, perfecto Vale, lo que voy a hacer es utilizar esto Un segundito Un segundito Vale, perfecto ¿Veis? El ojo este ha quedado bastante mejor Mejor que este, pero bueno Optimizable todo Bueno, aquí voy a filtrar ya La parte del este Esto se queda ya limpio Esto Bueno Esta parte de aquí Vale Y esta parte Aquí Perfecto Vale, ya está A ver, el tema de estos De los lagrimales Podéis ser bien Filtrarlo Es decir Enmascararlo Y haberlo dejado así O en parte esto Hay cosas que sí Y hay cosas que no Ya lo veréis en el otro tutorial ¿Por qué? Porque habrá Habrá partes, por ejemplo Que se puede limpiar Con el famoso El smooth De lo que es ZBrush O también Conocéis la brocha O los que no conozcáis la brocha Existe la La herramienta Del Morph Target Que luego después Podemos volver siempre A su punto original Vale Toma ya Destructo de retinas Bueno Pues una vez que ya tenemos Ya perfectamente Pestañas Bueno, las pestañas son aquí Cejas Pestañas Vamos a seguir un poquillo Trabajar un poquito Con la nariz ¿Por qué? Vale Vamos a acercarnos aquí Y lo vamos a ver Mejor Vamos a la P ¿Veis esta parte? Que lo hemos visto En el anterior capítulo Que esto está filtrado Lo que yo voy a hacer Para quitar este Digamos esta información Como que esto Si fuese aquí Donde termina La cuenca nasal O empieza El circuito De la letra nasal Lo que voy a hacer aquí Esto Es llenarlo De esta información De esta manera Ahí Voy a poder Me va a poder Quedar Bastante mejor Ahí Vale Y esto Esto mismo Lo repito En el otro lado Vale Vamos a fijar Como ha quedado la nariz Desde atrás Cuando Mari deja de pensar Es que la Mari piensa mucho Vale Ya está Chachi Bueno Ahora para Finiquitar Finalizar Lo que es la nariz La verdad es que esta parte me encanta Bueno Vamos a perfilar Las aletas Voy a rotar Y las voy a poner Ahí ¿Veis? Esta parte de aquí Tendría que tener Un poquito más De porosidad Un poquito De porosidad Vamos a conseguir Que transicione Bien Perfecto Perfecto Vamos a hacer La misma La otra Esto para acá Para allá Vale Esta tampoco No necesitaba Mucho más arreglo Vamos a poner aquí Un poquito Ahí Ya está Bien Vale Pues ya tenemos El arreglo Todo ocular Y todo lo demás El nasal Y nos queda El labial Ya os he comentado De que la parte De lo que es La sel Se oculta La sel Interna Se oculta Tenéis que dar Un poco de profundidad A los labios Un poquito de stud Interno A los labios Porque si no Cuando hagáis el mapa De desplazamiento Esto se va a abrir Los ojos Por ejemplo Veréis que se me abren Un poquito La parte de aquí A la hora de aplicar El mapa de desplazamiento Y sobre todo Los agujeros De las orejas Lo veréis Todo está hecho Para que Explicarlo Y para enseñaros Cómo podéis Hacerlo vosotros Mucho mejor Todavía Vamos a la U Subimos Y empezamos A encajar El dibujo labial Primero Vamos a ocuparnos De esta parte En este caso Aconsejo hacer El pincel Muy chiquitillo Bastante chiquitillo Dejarse los ojos Porque esto ya es El detalle Los detalles Finales Voy a ver Si puedo encajar Ahí Perfecto Esta parte de aquí ¿Veis? Lo único que voy haciendo Realmente Es subir de nivel Un poquito todo Y ya está Vale En este caso Lo que voy a intentar Aquí Ya es Ir plasmando Este de aquí Esta parte Vamos limpiando Esto Esto Todo esto Lo vamos Limpiando ya Vale Vamos a dejar Esto también Un poquito más limpio Ahí Y si os fijáis La comensura De los labios Ha encajado A la perfección ¿Veis? El labio inferior Ya está perfecto ¿Qué hay que hacer? Pues nada Lo mismo Previsible UO Es muy previsible Hacer el superior A ver si podemos ir jugando Bastante mejor Vale A ver Un truquillo Si os ponéis en plano Contrapicado ¿Veis? De esta manera Podéis llegar Bastante Bastante Bien Vale Esta parte Esta parte Ya la voy Difuminando Un poquito más Con esto Que tampoco Me Me interesa Mucho más Esto Para acá Vale Vamos a salir Vamos a salir del este Vale Muy bien Ha quedado bastante Vamos a seguir un poquito Vamos a seguir un poquito Vale Vale ¿Veis? Perfecto Perfecto La parte de ahí Ha quedado Encima también La parte del este Ha quedado muy muy bien A ver Por ejemplo La parte de aquí De la comisura Esta de este labio Ha quedado un poquito Yo creo que un poquito Descentrada Con respecto A lo que tenía que haber sido Lo original Puede ser No Estaba bastante bien Vamos a dejarlo así Pues de esta manera Ha quedado Todo el trabajo De lo que es El mapa de desplazamiento Ha quedado Perfectamente Encajado Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Todo se puede Llevar a cabo Y optimizar Por ejemplo La barbilla He visto tutoriales Ya sabéis De que yo siempre es esto En los cuales Aquí la barbilla Aquí la gente Añade más información Esto se puede Prolongar Lo podéis ampliar Eso ya Os lo dejo A vuestra A vuestra libre elección Que manía de pintar Cinco Ya está Vale Pues con todo esto Lo que voy a llevar a cabo Ahora os voy a explicar El tema de los canales Por qué era tan importante Los dichosos canales Vale Vamos a ver Los canales son tan importantes Porque para trabajar Luego después En composición De texturas De mari O texturas de desplazamiento Tenemos que separar Esta información En los tres canales correspondientes Os acordáis de la intro Rojo Secundario Verde Terciario Azul Micro Esta es la información Que yo me tengo que llevar ¿Y cómo lo hago? Pues me pongo En la capa Que es la que contiene Tal información Que es la capa De mapa de desplazamiento No olvidéis Que tenemos la capa De seguridad En el caso De que veamos Que hay problemas Y todo lo demás Pues podemos seguir Enmascarando Podemos seguir Puliendo con ella Y después Tendríamos que hacer El pulido de nuevo Eso también es verdad Pero bueno Yo os pongo Alternativas Para facilitar mejor Vuestro flujo de trabajo Pues me voy A botón derecho Añadir capa de ajuste Copiar canal Por favor Ahí Chachi Y ahora veréis Que está aquí En canal rojo Fijaos la información El canal rojo El canal secundario ¿Veis? Aquí lo tenéis Y como os dais cuenta No hay pelo Lo primero que estoy viendo No hay pelo No hay pelo Esto está bastante correcto Esto está también Muy bien La parte de la nariz Muy correctísimo Bastante bien A priori No tengo Ningún problema Del que me tenga que preocupar A priori Vamos a ver ahora Con el este Esto cojo Y lo llamo Lo selecciono Y lo llamo Secundario Porque es el canal rojo Me voy de nuevo Para separar el siguiente canal Lo mismo Repito Añadir capa de ajuste Copiar canal Y en este caso Codificación En el canal verde Que es el canal terciario ¿Veis? Perfecto Aquí es cuando vemos Que la información De estas capas De estos canales Nos ayuda a tener Un trabajo Un flujo de trabajo Muchísimo mejor Y saber en que partes Tenemos que pulir O que partes Tenemos que dejarlas Como están Como es este caso Vale Me voy Y pongo terciario Y ya después Culminamos Aquí poniendo Añadiendo Esto Extrayendo El azul Que es el micro Ya está todo Perfecto A ver que me fije Esto está muy bien Además esta parte De aquí Y esta parte Así de esto Mola mucho Mola bastante Chachi Chachi Vale Pues me pongo aquí Micro Vale Ahora ¿Cómo se exportan? Que es ya el último El último capítulo De este tutorial No voy a hacer ninguna transición No os preocupéis ¿Cómo se exportan Dichos canales? Vale Vamos a empezar Por el primero Secundario Desconecto O invisibilizo Los otros dos Acordaos que tenemos La copia de seguridad Apagada Importante Y no olvidéis De que esto Vamos a poner esto Vamos a también Ocultar esto Y esto La base que nos da Mari Siempre es una base Gris Una base gris Esto también Puede ayudar muchísimo Podéis poner también Por ejemplo Aquí una capa De color gris Si queréis Para ya sabéis Para hacer el relleno El mapa de desplazamiento Podéis ponerlo Pero prácticamente Con lo que tenemos Es más que suficiente Activo Desplazamiento Secundario Perfecto Y ahora Me voy Aquí Vuelvo a hacer clic En channel Para que se os vea Botón derecho Sobre el canal De desplazamiento Export Flattened Exportar Canal actual ¿Veis? Estos son los mapas Que yo he ido creando Como prueba Pues simplemente Me voy en mi carpeta Donde está el proyecto De mi personaje Y en este caso Lo voy a poner Como secundario Vale Aquí os pondrá Os pondrá aquí El símbolo De lo que es El dólar Y channel Y dejáis Punto Y esto En Udin ¿Por qué? La codificación Udin Es importantísima Imprescindible Para trabajar Porque es lo que tiene La máxima de calidad Así que simplemente Le doy aquí Exportar Me va a decir Me va a decir que si lo quiero Suscribir En este caso El secundario Y digo que sí Ahora empezar a escribir Perfecto Voy a repetir lo mismo Ahora Oculto secundario Activo El terciario Me voy Al canal Botón derecho Export Flattened Exportar Canal actual Y ahora marco Terciario Exporto Y le digo que ok Yo tengo que hacerlo así Vosotros escribís El nombre de terciario Y ya está Y terminamos Y culminamos Con lo que es El mapa De micro Bueno Este lo oculto Si es posible Chachi Vale Ya tenemos Toda la información Y ahora Botón derecho Export Flattened Exportar Canal actual Marco micro Y le doy aquí Y en este caso Yo tengo que suscribir Ya sabéis Vosotros Pondréis Micro Punto Dollar Udin Punto Tif Y todo eso Vale Otra cosa Antes de ya De terminar Aquí veáis que lo cuento todo A ver Me voy a poner de nuevo aquí Voy a darle aquí el este El tema de los exportados Veis que tiene el color El espacio de color Lo tenéis aquí Como lo que es El nativo Tal y como viene concebido Nativo Que es el lineal Pero tenéis también El famoso srgb O lo tenéis en raw Vale No pasa nada Yo en este caso Lo voy a dejar tal cual Para que veáis después Como es la composición De estos mapas En el capítulo de ZBrush Y bueno Con esto Ya tenemos Toda la información Ya está todo Todo explicado De lo que es el mapa Desplazamiento Esto es Como se traslada Toda la información De los mapas De texturing X, Y y Z A nuestros modelos Esto sirve para cualquier Tipo de modelo Inclusive también Porque existen también Si no me equivoco Piel rectil y todo eso Para dinosaurios Esto os serviría Esta técnica También Así que Pues nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Nos vamos a seguir Terminando esta serie juntos Todos vamos a llevar a cabo Lo que es Culminar este proceso Porque esto es El culmen O esto es el nivel Top de orgánico Después de esto No hay Nada más Esto es el límite No hay más Después de esto Así que nada Espero que os haya gustado Darle al like Suscribiros Y nos vemos próximamente En más episodios No solo dos de pieles Falta lo que es La proyección de cámaras Algunas cosillas más Así que Estad muy atentos Y nos vemos próximamente Un fuerte abrazo Y un saludo A todas Y a todos La proyección de cámaras Gracias.